Ok, so hoy voy a estar hablando sobre una de las cosas que aprendimos durante esta clase. Durante esta clase aprendimos bastante, estuvimos horas de observación, tuvimos bastantes presentaciones. En total tuvimos cuatro horas, cuatro clases de observaciones en una clase de kinder. Y luego también tuvimos una por línea. So, cuando primero empezó la clase, las primeras semanas repasamos nuestro previous knowledge de otras clases. O sea, como fonología, morfología, sintática, semática y programática. Muchas cosas que a lo mejor se nos habían olvidado. O no más necesitábamos como un poquito de un refresher para acordarnos. Durante esta clase leímos sobre, leímos dos libros. Con el que primero voy a empezar hablando de es By Literacy from the Start. Creo que ese es el que usamos un poquito más que el otro. Y luego, para ese libro empieza con, más o menos describiendo qué es Literacy Square. So, lo que Literacy Square es, es an approach to instruction and interpreting assessments for emergent bilingual children. Y tiene cuatro componentes que es, que es instruction, assessment, professional development and research. Esta foto que está aquí en la pantalla son características del de Literacy Square. Seña como el contraste entre Literacy Square y traditional bilingual programs. Por ejemplo, en Literacy Square es, paired literacy instruction begins in kindergarten. Y en traditional bilingual programs, sequent literacy instruction begins in L1. También hablamos de The Literacy Square Holistic Biliteracy Framework, que tiene cuatro elementos, que va a ser oracy, writing, reading y meta-language. So, el dictado es un poco como una, una phrase or sentence que se repite bastantes veces para que los niños capten, o sea, el sonido y la palabra. So, va a ser un, va a ser un, va a ser un, como diciendo, oh, it's, diciendo, it's so sunny outside y repetirlo varias veces. Y luego, los niños, repitiéndolo y viéndolo como, viendo la, esa sentence en el pizarrón, van a asociar el sonido de la palabra, de las palabras con las palabras. Y eso se repite bastantes veces y eso lo que ayuda es para que los niños conecten los sonidos con las palabras. Y luego también, meta-language es algo que casi no entendía yo, el significado se puede decir. Y es, the ability to identify, analyze, and manipulate language. So, puedes, puedes hablar, puede ser con cualquier lenguaje, pero nosotros, claro, en esta clase hablamos más sobre el español y en inglés. Hablamos sobre cómo los puedes conectar y cosas así. So, meta-language es más o menos eso, como, como conectarse en una manera. De otra cosa que también hablamos, um, es de put reading first y que tiene five areas of reading instruction, que es phonemic awareness, phonics, fluency, vocabulary, and text. Um, y luego más o menos también hablamos de qué significa cada uno, um, como phonemic awareness is the ability to notice, think, and work with individual sounds and spoken words. Y así nos fuimos, y luego también nos dieron como actividades to build phonemic awareness, um, que es como phoneme isolation, phoneme identity, um, phoneme blending. Um, y luego también hablamos de phoneme instruction, um, que es semantic y explicit, um, fluency instruction, um, fluency instruction, um, tipos de vocabulary instruction, um, que vocabulary is mostly learned indirect and some vocabulary must be taught directly. So, vocabulary is el tipo que puede ser enseñado, pero que también muchas veces se aprenden de no más estar hablando con o tus papás o tus amigos o cosas así. Y luego también text comprehension instruction hablamos sobre. Algo que también me gustó del libro, um, Biliteracy from the Start es que los últimos dos capítulos te dan como tipo ejemplos de, um, Creating a Holistic Biliteracy Lesson in Units. So, capítulo ocho va a ser, capítulo nueve, perdón, es Kindergarten by Literacy Unit, um, so te da como tipo paso por paso y te enseña tipos de ejemplos de estudiantes que, que la maestra aplica eso en estudiantes. Eso te enseña la foto que también me gustó mucho y luego el chapter ten es para grado cinco, expository text unit y también lo mismo te da como un tipo summary de how to plan the unit, um, que se me hizo muy ayudable. So, esta foto es como lo que estaba explicando ahorita que dan, um, um, ejemplos de how to plan the unit y cómo se debe de ver. Creo que también nos enfocamos que por el resto de nuestras carreras nos vamos a enfocar en es Ilar y Slartix, um, los dos consisten de el introduction, um, Cada uno tiene reading strands, writing strands, oral and written convention strands, research strands, listening and speaking strands, y comprehension skills. Los dos, um, los dos por, la diferencia entre los dos es, um, 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 casi nomás se encuentran en the reading strands and the oral and written conventions, um, los otros, las otras secciones van a estar más o menos igual, um, pero en esas dos vas a ver la más diferencia ahí. So, cuando viene a writing, listening and speaking strands, entre esas tres, ni en Slart ni en Ilar, um, los estándares para los niños van a cambiar. Esas van a ser las tres secciones que se va a pedir exactamente en inglés y lo exactamente en español, um, Muchas gracias por ponerme un poco de atención estos últimos minutos, um, Todas las, todas las notas que tomé durante la clase me fueron muy a, me ayudaron bastante para este, este video. Algo también que me gustó bastante de la clase es las presentaciones que tuvimos a lo mejor cada dos semanas de diferentes compañeros, um, Porque leyendo el papel yo puedo entender algo, pero alguien más puede entender algo más, so, a mí, a mí me gustó mucho, um, saber que mis compañeros, um, entendieron y que yo no entendí y agarrar un poco de su punto de vista de la lectura, so, eso también me gustó bastante mucho. Um, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias.